Música Estoy muy contento acá en este ciclo maravilloso que tuvieron la idea de producir que homenajea a lo que fue el emblemático Teatro Abierto dirigiendo la obra Apología de un autor maravilloso que es Cristian Palacio con un elenco maravilloso, Horacio Peña, Víctor Laplaz, Mara Vesteli, etc. Me da como mucho orgullo que me hayan llamado para participar. Cuando salió esta convocatoria, este concurso, yo dije tengo que participar de alguna manera. Disfrutando mucho de este ciclo que además es un éxito, tenemos llenos los martes y es un placer. Un trato político que realmente tenga conflictos, que realmente tenga un antes y un después, eso fue un poco lo que quise hacer. Tres obras en cada noche que siguen hablándole a la gente, ¿no? Y eso me parece que es precioso. Amo estar acá y para irme de acá me van a tener que operar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!